Tus 20 favoritos Hola que tal, bienvenidos una vez más al resumen de tus 20 favoritos Las canciones más escuchadas aquí en CBC La Voz Recuerda que puedes votar a través de las redes sociales Estamos en Facebook y en Twitter como tus 20 favoritos Y también puedes votar a través del número de Whatsapp que aparece aquí en pantalla Vamos a ver cómo está el conteo regresivo que arranca así de esta manera Puesto número 20 Puesto número 19 Bailo al compás de tu ritmo Siento tus pasos en mi cuerpo me haces vivir Bailo, bailo al compás de tu ritmo Puesto número 18 Pues te bendeciré Yo te bendeciré Y mi vida daré por completo a ti Puesto número 17 Estás conmigo Y quien contra mí No habrá nada ni nadie Que pueda hacerme frente si tú Estás conmigo Puesto número 16 Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que pienso Puesto número 15 Puesto número 14 Puesto número 13 Ya no soy igual Tú me cambiaste Con tu amor perfecto Con tu amor perfecto Me llenaste De nada me sirve Regresar atrás Tengo un nuevo amanecer Puesto número 12 Tu amor me acompañará Y tu amor me acompañará Yo sé me acompañarás Puesto número 11 Llegó el momento de escuchar El recomendado de la fecha Que viene desde la costa de Colombia Nuestro amigo Gilberto Daza De su más reciente producción Tu palabra nos trae esta canción Que se llama ¿Dónde andrás? Quiero que anhela Que llegue el regalo a ti Que tanto había soñado Voy a consentirte por siempre Ay, quiero que llegue ya Tomarte de la mano Puesto número 10 Puesto número 10 Eres tú quien me completa Y llenó mi vida entera Tú llegaste a alumbrarme Con tu luz Eres tú quien trajo calma Puesto número 9 Puesto número 8 Puesto número 8 Puesto número 6 Puesto número 6 Puesto número 7 Puesto número 7 Siempre y siempre en vos Si no estuvieras No sé qué es lo que haría Puesto número 4 Puesto número 7 No dejes de despertarme Cuando mi alma duerme Y aunque en mis planes Y hoy estés ausente Quiero que te hable Y es de mi presente Puesto número 7 Puesto número 7 Puesto número 7 Puesto número 7 Cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. La número uno. No necesitas nada más, eres mi luz, mi eternidad. Nunca ha existido otro amor, nunca ha conocido otro amor. Nunca ha existido otro amor. Tu 20 favorito.